¡Bien hecho! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Cómo se ve todo, eh? El agua... Madre mía, increíble ¿Pero qué le pasa a esta? Oye ¡Ey! ¿Vas a venir conmigo o qué? Ah, estaba ahí, yo pensaba que se iba a quedar ahí Tú eres mi acompañante, tienes que venir conmigo siempre Oye, estoy viendo un animal ahí O un niño Un animal, digo No sé lo que es Pero hay un niño aquí ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Fui a pillar a un niño? Era un fantasma Voy a revisar bien los sitios Porque igual Igual hay algo por aquí, ¿sabes? No 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 hay nada Está muy elaborado el juego este Muy cuidado, eh Y la iluminación es bestial Es... vamos Eso es lo que he notado que ha mejorado el juego El tema de la iluminación Se nota que es un juego de esta generación La iluminación es muy buena Mira, ¿qué hay? Hay un... como si fuera... Una ropa ahí metida en una tele Es muy extraño, eh Mirad las ciudades Seguro Si hay zapato Hay que cogerlo Tenemos que romper el cristal seguro Vamos Ven aquí, ven aquí Por la cola tiene fuerza A ver Igual desde aquí Igual me estoy equivocando, eh Y estoy cogiendo el zapato por coger Yo pensaba que tenía que romperla O la puerta la puedo abrir No Yo creo que hay que romper esto, eh Pero si está roto Está roto el cristal Yo estoy tonto Me imagino, digo No sé Si está el zapato ahí Pero algo será Esto está... Está muy sucio, eh La ciudad de los monstruos Hace ser un sato No sé Que hace esa ropa ahí Encima de eso Estoy viendo muchas televisiones aquí No sé Esto Es que como este juego Es tan extraño Aquí hay que mover algo, eh No voy... Ah, vale, vale Tengo a mi amigo aquí A mi amiga Amigo No sé lo que es Para que me ayude Vale Tengo que subirme aquí arriba a la tele De esto Hostia, que yo solo no hago nada aquí, eh Me está hablando, me está hablando Me está diciendo algo, pero no sé Creo que tengo que saltar No Me caigo, me caigo Sí, voy Pero estoy en un momento un poco Que casi me caigo Mira, no me he caído de milagro Esto lo puedo empujar Yo creo que tengo que llegar ahí, eh Y no lo he hecho bien Y no lo he hecho bien Vamos Vamos Es que es más... ¡Ay, ay, ay, ay! Tengo que tirarlo Para que me suba Vale, vale Vamos Vamos, vamos Que sitios más tétricos, eh Le hablo Si supiera lo que estoy haciendo Venga, joder Voy para allá Espérate, hombre Qué pesadito eres Ay, Dios Si que había que impulsarse, macho Joder Vamos a entrar aquí, a ver Vale, vale Con esto le abro la puerta ¡Sube! Vale Vale Tendré que ayudarme aquí Me imagino No jodas Que tengo que pegar el salto ahí ¿Me vas a coger? ¡Oh! Madre mía Madre mía, baby ¡Uah! ¡Uff! Mira Me veía abajo otra vez, eh Pero no Mi acompañante está bien Está bien fuerte El colega A ver esto A ver, vale Por aquí es por donde vienes tú Vamos con cuidado Tengo ganas de caerme aquí No sé qué hacemos realmente en esta ciudad Bueno Realmente nos hemos escapado Así que Uh, ya estoy escuchando Ya Ya estoy escuchando rollos Hostia, la tele esta, macho Joder Me está, me está, me está Me está dañando, eh Yo voy hacia la tele No sé ¿Qué cojones, tío? Esto Para ajustar la transmisión No es que tengo poderes Tengo poderes, eh He aparecido Me teletransportado, ¿vale? Cuando empieza el juego Me teletransportado ahí Bueno, y mi amigo Mi amigo no está No está conmigo Voy en cámara lenta Mira, mira, mira Qué buen ardo está el juego Qué buen ardo Vale, vale Iba hacia la puerta Y me ha quitado Me ha quitado él O ella O ella, no sé Él o ella, no sé Gracias Un poquito más y Y me voy a otro lado ¿Qué pasa aquí con las televisiones? ¿Qué pasa? Que todos tienen Tienen ya Tele de 4K Que tienen las teles de tubo Vale, esto Qué bonito Me gusta mucho Como se ve este juego Siempre lo he dicho Lo he dicho en el 1 Lo digo en el 2 Pero este está Mucho más currado Chavales Veo un trabajazo ¿El balón? ¿Lo puedo pillar? A ver esto A dónde nos lleva Todo muy siniestro Muy misterioso Aquí está saliendo humo ¿Por qué sale humo de ahí? Está todo como muy Es una ciudad Que está muy devastada Muy hecha polvo Joder No me gusta la gente Que vive aquí Esos que nos están espiando ¿Veis los agujeros Ahí en el cuadro? Yo creo que alguien Nos está observando Lo que te dije A lo mejor me tengo que poner aquí A ver si es el cuadro ese Que tenemos que quitar Tenemos que mover algo Que me da a mí que sí ¿Me ayudas ahí A quitar el cuadro ese? No Tiene que ver Vámonos de aquí Pero bueno Que hay gente Que nos está observando aquí Por lo que se puede apreciar Madre mía Cuantas camas ¿Eh? Eso sí que se ha Aprovechar el espacio Un montón de camas Ahí Aquí supuestamente Tenían a un montón De niños Bueno Habría que ver los niños Como son ahora Joder Sube Hostia Maravilla Cogí ahí una lata De algo Toma A ti Ve a jugando ¿Qué está haciendo mi...? ¿Ha cogido algo? ¿Qué es lo que ha cogido? Ah, una lata Creo Algo de eso ¿Qué has cogido? ¿Has cogido una lata? ¿Por qué has cogido una lata? No entiendo ¿Por qué pilló una lata? Yo pienso que tengo que No, 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 no Estoy equivocado Estoy equivocado El balón este seguramente Estoy casi seguro Y tirarlo contra el cuadro Vale, muy bien Perfecto Qué mal lo tiras Chaval Aparta joder Mira que era de saberse Venga, echame un capote Ayúdame a subir Ahí está Perfecto chavales Vamos a utilizar un poquito La lógica ¿Qué es esto? ¿Hay aquí algo? No sé ¿Una silla con una cuerda? Uy He escuchado algo ahí ¿No lo ve? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Este sitio me encanta Si primero me tiene que llamar a alguien Cuando estoy grabando No sé Está muy guapo ¡Vamos! Tú puedes Vamos a ver A dónde vamos a parar ¿Y quién carajo Nos está esperando Del otro lado De la casa? ¿Esto es un colegio? Es un colegio Un internado Había una especie De De monstruo Así con Con el cuello largo Tío Por lo que he visto En la sombra No sé No sé ni quién es Ni lo ve Vale Hay que hacer algo Hay que bajar eso ¡Joder! ¡Hostiazo! Vale Hay que tener más cuidado A la próxima Hay que tener más cuidado Tengo que coger el balón Pero tengo que tener cuidado Porque Va a venir otra vez Aquí una cosa Mira eso Vale Si pisas una madera Que está mal Tengo que coger esto Por alguna razón ¿Eh? ¡Uy! ¡Uy! Hay un niño Hay un niño Lo que no sé Si es bueno o malo En este juego No hay nadie bueno Mejor tengo que jugar Con él Algo ¿Eh? Cuidado Las maderas ¡Uy! Las maderas estas Las maderas estas Me dan miedo ¿Eh? Cuidado Con las maderas Nos están poniendo trampas Por todos los lados Vale Que la pelota Es para las trampas Ese niño Travieso Me está jodiendo vivo Cuidado Estoy viendo ahí en el techo Muchas cosas No yo quería coger la pelota La pelota Creo que era para eso Era para Para que no nos Para que no nos piden las trampas ¿Eh? Hay un niño mirando ahí Lo que no sé si es Ir hacia él Bueno Bueno vamos a hacer A ver que hace Vamos a seguirlo ¡Hostia! ¡Joder! Pendejo del orto Tío Nos está poniendo trampas ¿Eh? Cuidado con las maderas Las maderas Ese tablón Ese tablón ¿Veis ese tablón? Hay que saltarlo ¡Uy no! ¡Hay otro! Habían dos tablones La he hecho bien Por si alguien Lo quiere saltar ¿Vale? Yo pensaba que era este Y no es este Vale Me tengo que agachar Me tengo que agachar Vale 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 Ya te he pillado Hombre Que tres veces Me pillases con lo mismo Ya está Ya está bien ¿no? Este chiquillo No quiere que lo pillemos Me está cansando un poco ¿Eh? Con sus trampitas ¿Eh? Está escribiendo algo En una pizarra ¿Eh? Vale Hay alguien Atrapado ahí ¿Eh? Me ha atrapado ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Qué cabrón tío! Son como muñecos De porcelana ¿Eh? Se han llevado Se han llevado Se han llevado A mi amiga Tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y si no hubiese caído En esa trampa ¿Qué? Un martillo Toma Uy Está muy molón Este juego Chavales Está muy molón Les voy a reventar Uy Miedo me da ahí Porque hay Hay un Dios 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 Vale 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 Caiga en su propia trampa Me voy a poner aquí Voy a hacer esto Ey tontito Ven aquí Te comiste Tu propia trampa Willy Caíste en tu propia trampa Ey Espérate que coja a mi esto Si no No los puedo matar Mira lo que estaba haciendo Estaba torturando Torturando a A una rana Desgraciados No jodas Que voy a tener que dejar esto aquí Voy a tener que dejar el martillo Me da rabia Porque con que voy a atacar ¿Esto que es? Me da mucho Esto lo puedo abrir Aquí hay algo Aquí hay algo A lo mejor puedo coger el tirachinas ese El tirachinas ese Yo creo que lo puedo coger Pero tengo que buscar algo Para Para subir ahí Claro Claro No sé si será esto Lo que No 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 Pasa que ahora tengo que tener cuidado Porque ahora voy sin martillo Ahora Hostia La profesora Está allí Re chunga Re chunga, tío Me da cague ir por ahí Porque no tengo martillo Están todos los niños aquí Madre mía Se gira ¡No! ¡La concha de tu madre! ¡Me han violado! ¡Me han violado! Tengo que tener cuidado con la vieja esa ¡Uff! ¡Cómo se escucha, por Dios! Estoy pensando por dónde me puedo ir Yo creo que va a ser por esa puerta Cuidado, cuidado con la profesora Está loca Madre mía, miedo me da la profesora Me voy, 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 me voy Por el amor de Dios, tío Esto es súper... ¡No! ¡Me mato! Está muy chungo el juego, eh Cuidado Cuidado, cuidado ¡Uy! ¡Uy! ¡La profesora! ¡Tiene cuello largo! ¡Ay! ¡Me ha encontrado! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Qué muta que te cagas, eh! ¡Qué asco! ¡Ju, ju, ju! ¡Qué asco da la vieja, tío! ¡Qué asco y qué miedo! ¡Madre mía! ¡Ahora voy a tener que salir por ahí! Prepararos para el terror, eh Dar muchos likes de juego, chavales Apoyarlo porque es una pasada ¡Hostias! 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 Es muy mala, eh Tiene una regla Y yo tengo kage ¡Ostras! No sé qué hacer, no sé qué hacer Salgo y me meto debajo Espero que no se chiven los chiquillos ¡Ustia puta! ¡Madre mía! ¡Qué miedo! A los que le falta media cabeza Es porque les ha pegado con la regla, eh Mira Le está mirando Está mirando la cabeza por dentro ¡Re cagao, chaval! ¡Re cagao, güey! ¡Hostias! ¡Hostias! Me da mucho miedo, tío Por juegos como este merece vivir Me merece seguir viviendo Me voy a quedar aquí Un segundo Espero que no me vea Espero que no me vea ¡Uy, no! Le está midiendo la cabeza Para partírsela ¡Mirad qué cara, eh! ¡Vete para otro lado, por favor! ¡Hostias! ¡Vete para otro lado! Que da mucho miedo, eh Vale, se va para otro lado la vieja ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Me pilló! ¡Me pilló! ¡Qué vieja asquerosa! ¡Qué vieja asquerosa, chavales! ¡Uf! ¡Qué miedo ha pasado! ¡Hostia, la vieja está! ¡Hostia, la vieja, macho! ¡Da mucho miedo, eh! ¡Mirad qué cara, eh! Está de estar talada la vieja ¡Uy, uy, uy! Casi salgo, casi salgo No la cagues ¡Pues la quita! ¡No la cagues, tío! ¡Aguanta! Sigue, sigue Píllate a otro tío Por favor Y no me jodas Menos mal que no se me ha aburrido Salir andando ahora ¿Le mide? Lo que te digo ¿Le está midiendo la cabeza, de verdad? Ella es la que le ha partido la cabeza A los niños ¡Hostia, pensé que venía por mí otra vez, eh! Tengo que tener mucho cuidado Cuando no la veo Tengo que tener mucho cuidado No nos podemos precipitar, eh ¿Dónde estás, fea del orto? Ahí está, ahí está La mejor profesora del mundo No vengas a mi mesa No vengas a mi mesa Por favor Que me das mucho terror Mira cómo mide Ahí, ahí, ahí Te voy a, donde Te voy a meter el El reglazo Venga, date la media vuelta Y lárgate de aquí Hostia Quiero que se vaya ¿Vale? Pero voy a tener cuidado esta vez Porque igual se gira ¿Ves? Necesito que mire A otro alumno No, tío No, tío No, hija de perra, tío No, 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 no No, no, no Venga, joder Qué asco da la profesora Esa de mierda, tío Tengo miedo, tío Hostia Tienen aquí a A un duende encerrado A un duende amigo Vamos, pienso yo Que es mi amigo Ah, no Es un tramposo Es un Hostias Lo tienen pillado Hostia Me cago en tu madre Pendejo del orto Vale, vamos a ver A ver qué podemos hacer Con el bicho este A ver si le puedo pegar ¿Le puedo pegar un sopatazo En la cabeza? A ver si le puedo pegar Un zapatazo o algo Porque con algo Le tengo que dar a este Tú, idiota Joder Vale, voy a tener que Huir de alguna manera Vamos a ver qué le puedo hacer A este tío Vale, llega hasta ahí Creo que no llega hasta aquí Vale, vale Espérate Vamos a hacer una cosa Voy a esperar Que se aproxime Y voy a ir corriendo Hasta aquí Creo que puedo coger el tubo ese Que hay ahí Voy a intentar cogerlo Espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Que venga Que vengas aquí Igual puedo coger el tubo este Toma Joder Es que eres un desgraciado Tío Es un desgraciado Es un desgraciado El niño este De los cojones Asqueroso de mierda Os voy a decir Os voy a decir una cosa, eh Un nivelazo Este juego Un nivelazo No tiene nada que ver Con el uno Por Dios Esto es la polla En vinagre Llevo ya 38 minutos De juego Creo que lo voy a dejar Por aquí, eh Creo que ya hemos visto Bastante Acción ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ah! ¡Hostia! Bueno chavales Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Darle un like Dejar comentarios Y nada Chavales Como ya sabéis Compartir Suscribiros Para más vídeos como este Y ya seguiremos Con la parte 3 Chavales Pero En breve Soy youtuber Ya lo sabes Si me apoyas En el channel Te prometo Que me esfuerzo Lo doy todo Por tu suscripción Con ilusión Mucha emoción Mucha diversión Con ilusión Mucha emoción Mucha diversión Mucha diversión Oh Uh Uh Uuuuuh Dame un like Dame un like Comentar Dame un like Dame un like Comparte Dame un like Dame un like Comentar Dame un like, dame un like Comparte Soy los mejores de este planeta Con vuestro apoyo llegaremos hasta la estratosfera Creceremos sin parar ¡Adelante! ¿A qué esperas? ¡Suscríbete!